Amigos de AZGAME, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en NBA2K20 chicos, vamos a continuar con esta hermosa historia, pero antes quiero comentar un par de cosas importantes, por favor no salteen esta parte porque es muy importante todo lo que les tengo que decir. Bueno, primeramente, no esto no es importante, pero si quieren dejar un buen like se los agradecería mucho, pero lo más importante que quiero comentarles es con respecto a la habilidad de mi personaje. En los comentarios muchos me dijeron que mi personaje tiene una muy mala habilidad de 3, que no tiene un muy buen potencial en triples, y es verdad, es verdad, pero esto se los voy a comentar chicos y quiero que queden claros. La idea de NBA2K20 en esta serie con este personaje, que somos nosotros también pero con distinto aspecto y demás, va a ser jugar, tratar de jugar a otra cosa. ¿Qué pasa? Mi forma de juego en un juego de básquet es siempre jugar por afuera y tirar de 3. Si yo tengo un potencial bajo de triples, me va a obligar sí o sí a jugar de otra manera. Entonces la única forma que tengo de jugar de otra manera es obligarme a mí mismo con algo, y esa forma es teniendo poca habilidad de 3. Si vemos que no invocamos y no invocamos y no invocamos de 3 y tenemos buena habilidad para penetrar, vamos a tener que empezar a jugar de otra manera. Y la idea es empezar a jugar de otra manera. Que no quiere decir que no tiremos de 3, porque cuando estemos libres para tirar, podemos tirar de 3. Vamos a estar desmarcados y eso, o sea, algún triples vamos a meter, pero no voy a tirar tantos triples con tanta frecuencia como lo hacía en la serie anterior, porque no vamos a tener el mismo potencial. La idea va a ser un jugador distinto, una forma de juego distinta, porque si no, si voy a jugar de la misma manera que 2K19, yo calculo que va a llegar un momento que va a ser muy tedioso para ustedes. Entonces la idea va a ser, que va a ser un desafío para mí también, porque me cuesta mucho a mí filtrar, penetrar, driblear y esas cosas. Es un gran desafío para mí, porque me cuesta mucho, pero bueno, es la idea, ¿no? De cambiar un poco y renovar. Entonces eso quería dejarlo en claro, chicos. Sé que tengo una habilidad baja en triples, pero bueno, me lo estaban dele decir, dele decir, dele decir, y lo quería dejar en claro, chicos. Comenzamos. Me lo busco, chicos, metros. Tentos, a pesar de que hablando de una relación real, no nos va a ser interesados. No me pasa como LeBron, sino para el cuello de la mesa, no se va a tener equidad. Entonces gracias. Esrope que tenis que estar esperando a ustedes. Baja, tente un sentimiento. ¡Gracias! Entonces, mira, Mav. Sabe todos los momentos de LeBron te administra el marketing y los oportunidades en la off-court. Comunidad del mundo, la tarea de la televisión, la compra, el broma del Braco, la de la tele, el conozco del transporte, de la vida, y el contrato de la vida con Nike. ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Tienes alguna sabiduría para mí, señor superagente? Bueno, en mi opinión, nunca suena escuchar, pero no soy tú. No te puedo decir qué tipo de jugador serás. ¿Sabes qué? Estoy bien. ¿Tienes alguna sabiduría? ¿Tienes alguna sabiduría? De fiestas y demás y no voy a poder grabar. ¿Cómo se hace? Pero, sí, no estoy afraid de la computación. ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No sé si debo tener algo para mejorar. Y ya luego, si no tenemos... ¿Tengo monedas? Saldo, 654. Vamos a mejorar un poco lo que sería... Y bueno, el tiro de 3 lo vamos a mejorar. Hasta donde nos dé. Hasta acá. Lo vamos a mejorar igual para estar un poco más parejos en lo que es tiros. Así que ya lo mejoramos un poco. Bueno, chicos. Vamos entonces al draft. ¿Sí? Es lo próximo que se viene. Y vamos a ver qué... Está cargando. No me deja mover. Ah, para atrás. Continuar y vamos al draft. A ver, muchachos. ¿Qué onda? A ver qué onda con esto. No sé si ya tendremos equipo. Si... No sé. No sé qué pasará. Me intriga mucho. No sé nada de esta historia. No me spoileé nada. No vi nada. Así que no, 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 no. Estoy en veremos. A ver. Ah, ok. A entrenar. Ok. ¿Qué tal? No. 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 No sé si tengo algún bache. No sé. Si yo decido, no. Me quedo en el gimnasio. No, no, no. No hay que centrarse en lo deportivo. Ahora les explico. ¿Me da para decidir a mí? ¿O qué? Dejar el entrenamiento y hacer la película. Rechazar la oferta y seguir con el entrenamiento. No. No, Z. Tengo que entrar, hombre. Sí. Lo lamento. Cool, hombre. Prioridades. Lo entiendo. A ver, hermano. ¿Todo bien? Sí. Tengo que ser profesionales, chicos. A ver. Tengo que encontrar un bache para comentarles algo, pero no quiero tapar los diálogos. Nuestro personaje es un personaje que recién está comenzando. Ni siquiera debutó en el profesionalismo. Y no podemos ya, antes de comenzar a jugar en la NBA, ni siquiera somos un juego profesional y ya hacer películas, dejar el gimnasio, no va. O sea, primero tenemos que centrarnos en lo deportivo, en entrenar, en ser personas profesionales. Ya va a llegar cuando estemos en la NBA, cosas que nos van a llegar de la mano, ¿no? Por ser famoso, por estar en la NBA. Harden. ¿Qué? Ah, ok. Ok. Toma, querido. Buen pase. Ah, pero juego con Paul George. Uy, que recuerdos me trae esto. Me vuelvo a ver las caras con Paul George. Hola, querido. No lo puedo creer. Me vuelvo a ver las caras con Paul. Es buena la marca. Es buena la marca, pero igual en sexta. No, no puedo creer volverme a ver las caras con Paul George, muchachos. Ah, pará con Russell. Nah, esto tiene que ser... Esto... Esperen, chicos. Esto... Esto no puede... Esto... Justo se da, en serio. Nah, nada, increíble. Increíble. Uf, cómo se mandó Harden. Bien. Nos vamos de contra. Dámela. Trato de penetrar. Bandeja. Ah, ahí afuera. Ok. A ver si podemos filtrarnos. Vamos. Tratamos de mandarnos. Qué linda bandeja. Qué linda bandeja. Bien. Intento mandarme otra vez. Intento mandarme otra vez. Intento mandarme otra vez. Qué linda. Qué bien nos estamos filtrando en la bandeja. Me gusta. Dámela, Russell. Buen pase. Y adentro. Buena asistencia de Russell. Y ya tenemos dos bandejitas. Estamos siete a tres arriba. Dámela. Ali. Perfecto. Me gustó. Intento mandarme. Penetramos. Qué linda bandeja, por dios. Qué buena bandeja. Tranquilo, Westbrook. Y bueno, dásela por George allá. Mirá, abierto. O dámela acá afuera. A ver si pruebo de media distancia. Sí. Lindo. Y ganamos, chicos. Y logramos ganar. A ver. Cinemática con Harden o cómo es esto? Ah, no, 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 no. Simplemente. Pasamos a otra cosa. Qué lindo haber compartido nuevamente. Con Westbrook y por George. O sea, se volvió a juntar el tridente. Increíble lo que se acaba de dar, ¿no? El tridente campeón del anillo en el NBA 2K19. Se volvió a juntar en el 2K20. Para jugar un entrenamiento con Harden. Contra Harden y no sé los otros dos quiénes eran. No preste atención. A ver cómo sigue esto. No preste atención. No preste atención. Es un tridente en tuенного. Es el tridente. Es un tridente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Bueno, tres estrellas igual, chicos, llegamos, 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 llegamos a las tres estrellas. Sigue siendo bueno el rendimiento. Tira dos tiros en suspensión tras parada por posición. Oh, no, empecemos. Tras atrapar el balón, ve a la posición indicada de la cancha y tira. Tira dos tiros en suspensión tras parada por posición. Ok, bien. Ok, perfecto. Ay, afuera. Ah, creo que me quedo en dos estrellas. Bueno, no está mal igual. No está mal en dos estrellas. Me faltó un poquito más. Bota el balón alrededor del bloqueador y lanza dos tiros en suspensión tras parada por ubicación. Tras atrapar el balón, ve a la posición. Uy, Dios mío. Ya fue, viejo. ¿Cuánto? Ok, vale. Eh, perfecto. Hasta donde tuviera, hasta acá. No, me recontrafui. ¿Igual valdrá? Sí, vale igual, perfecto. Porque me quedan seis... No, acá cualquier cosa es. Ok. Siguiente, siguiente, siguiente. Por allá. Ay, entró y salió la guacha. Quizás entré. Uh, impecable. Siete, chicos. Muy buen resultado. Eh, ¿qué más? Tiro en carrera. Treinta segundos para hacer tantos tiros en suspensión tras parada como puedas. Desde el lado derecho de la cancha. Tras atrapar el balón, bota hasta la posición indicada de la cancha y tira. Luego sprinta hasta la próxima posición, atrapa el balón y busca de nuevo el marcador de posición para lanzar el próximo tiro. Eh, ok. ¿Dale? Pero aprieto el cuadrado. Es que no lo entiendo. Eh, próximo marcador. Acá. Me dan la pelota. Y vengo hasta acá. Bien. Estoy F. Eh, se me cruza en el medio el entrenador, viejo. Así no se puede jugar. Así no se puede jugar. Eh, aprieto el cuadrado. No entiendo por qué no me lo toma. Una estrella. Acá F. No. F, F, chicos. F, 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 F. Uf, acá F. Acá es en el punto donde flaqueamos un toque. Tenemos que enfrentar, chicos. Hice todos los ejercicios mal. Menos el primero. Después los hice todos mal. Porque en uno se me buggeó el personaje. Increíblemente. Increíblemente se me buggeó el personaje. Este. Después en los otros no me salían. Sinceramente. Pero bueno. Nada. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, muchachos? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Tres estrellas en este. Este lo hicimos bien. Hice una serie de ejercicios. En algunos nos fue más o menos. En otros un poco mal. En los otros un poco bien. Pero como era muy largo. Fue muy extenso. Estuve como 20 minutos haciendo estos ejercicios. No tenía sentido. A ver. Partido de Draft. ¿O qué es esto? Partido de Draft. Ok. Partido de Draft, compay, muchachos. Vamos a tratar de hacer. Lo mejor que se pueda. Y arranco mandándome así. Perfecto. Somos muy letales. En esta. Filtrándonos. Somos muy letales en ese sentido. Para jugar en la NBA, ¿no? Como nosotros. El resto son todos así. Dámela. Uf. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos en la bandeja? Cuatro puntos. Los cuatro del equipo de momento. Toma, crack. Dámela. Voy a tratar de filtrarme. Tratar de mandarme. ¡Qué linda! Otra vez. Una hermosa bandeja. Ya tenemos seis puntos. Driblemos un poco. ¡Uy! ¡Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda! Falta. Me metí en el lindo tapón, pero bueno, se dribblió lindo ahí, ¿eh? A la línea, entonces. Por dos tiros. Ahora, ¿me das la pelota, señor juez? Thank you. Tiramos el primero. En verde. Perfecto. Bien. Siete puntos que tenemos. El segundo. Ah, este. Creo que no. Sí, también adentro. Bien. Ocho puntos. Ok. Dame la crack. Voy a intentar mandarme. Sí, bandejita. Sí, bandejita. Diez puntos. Dámela. Uy, me voy, ¿eh? Intento irme. Uy, nuestra primera volcada, muchachos. Terrible. Estamos en B- y enterramos. Uy, la que robé. Uy, la que robé. ¿Enterro de vuelta? Sí. Tenemos el dominio, muchachos. Catorce puntos. Uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo momentos ahora, ¿eh? Toma, crack. Regalame la asistencia. Sí. Y por los dudas sumamos una asistencia, chicos. Estamos haciendo un partido muy bueno y quedan todavía cinco minutos. Me gusta. Estamos siendo vistos. Recuerden que estamos siendo vistos. Allá afuera están Steve Kerr, Popovich y todos los coach, todos los DT, como quieran llamarlos. Todos los entrenadores de los equipos de la NBA, ¿sí? Mirando nuestro rendimiento, mirando cómo jugamos. Así que en este partido estamos siendo vistos de manera genial de momento. Intento mandarme. Sí, qué linda bandeja. Dame la crack. Dame la acá afuera. Que yo voy a hacer esto. Dos por uno, papi. Nada, lo que estamos. Igualmente no va a ser así. Por más que yo esté jugando en una dificultad, acá el juego creado en sí te lo hacen que sea un poco más fácil. Yo no creo que me mande así de fácil en la NBA. No va a ser así de fácil. Ojalá sería así de fácil. Pero, o sea, fácil entre comillas. Porque tampoco es que es re fácil. Pero tenemos acceso. Qué buena bocha me puso. Qué buena bocha me puso, chicos. 21 puntos. Y estamos en B, en valoración. Vuelvanse loco todos los coach que están ahí al costadito. Miranme poco acá. Acá una plena joyita, ¿eh? Bueno. Dos minutos y medio. Dos minutos y medio. Uy, cómo nos mandamos. Ay, sí. Bien. 23 puntos, chicos. No es poca cosa, ¿eh? Mi personaje está cansadísimo, ¿eh? Toma fuera. Sí, qué linda asistencia. Sí, 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 sí. 23 puntos y por las dudas. Dos asistencias a punto de llegar al B más. Sería lindo poder llegar al B más, ¿eh? En la valoración. Dribuleamos un toque. Falta. Falta, falta, falta. Claro, claro. Estamos muy cansados, ¿eh? Casi que al borde de la lesión, les diría. Bueno. Para sumar, ¿podremos llegar a los 25 puntos? Y difícil. Con el cansancio del personaje. Y que no tenemos una muy buena habilidad acá. Con sumar uno estaría bueno. Bien. 24 puntos y dos asistencias. Los números actuales. Muy buenos números. Bueno. Después de esto, chicos. Si se ve en alguna cinemática. Vamos a ver si miramos un poquito. Pero no mucho. Porque sinceramente no sé cuánto debo llevar de gameplay. Porque con los resumen quizás voy poco. Pero yo llevo una hora grabando. Porque estoy... O sea. Obviamente yo tuve que jugar todo el partido entero. Que son 10 minutos de juego. Lo del draft... Lo del... ¿Cómo era? Draft... Combine. De entrenamientos. También costó lo suyo. Estuve bastante tiempo. Así que bueno. Veremos. A ver. ¿Qué es lo que se viene ahora? Fuimos visto entonces por... Ok. Estos son todos los avances. Perfecto. Finalización de tir. Algunas cosas que mejoramos en insignias. Que no nos viene para nada mal. 24 puntos. Es muy bueno. Bandeja de contacto. Bueno. Acá viene todo el... Con el detalle. Y unas... 600 monedas. Ok. Me quieren todos. De momento ahora. Ok. Ok. Estamos haciendo un buen laburo chicos. Estamos haciendo un buen laburo. Perfecto. Justo me manda al menú. Para continuar en el siguiente gameplay. Con lo que viene chicos. Quizás va a quedar más corto. Quizás va a quedar más largo. No sé con el resumen que voy a hacer. Quizás voy a hacer un resumen bastante extenso. O sea. Bastante gordo. Y me va a quedar un gameplay corto. Pero si avanzo ahora. Pero si avanzo ahora me voy a ir mucho tiempo de grabación. Y yo ya tengo que dejar de grabar. Porque tengo que hacer un par de cosas. Este... Así que no voy a poder. Pero bueno. De momento chicos. En progresión. Vamos a mirar por último. Podemos mejorar algunas otras cosas. Porque recién ganamos un par de monedas. Y yo diría. Y yo diría. De mejorar rapidez lateral. Hasta ahí. La rapidez lateral también es clave chicos. Para la defensa. Así que. Lo invertimos en eso. Y a ver si en otro lado tenemos. Para 100 monedas. Lo haría. Acá. No. Pero no me interesa. Podríamos ir más por robo ¿no? Robo. Perfecto. Canjeamos acá también un poco de habilidad chicos. Y. Eh. Perfecto. Bueno. De momento tenemos el barrio. Todavía no vamos a ir al barrio. Eh. Porque. Ah. Aunque ya. A ver. ¿Podemos ir? Seguro que quieres ir al barrio. Si lo haces. Te saltarás el resto del prólogo. Ah. No. 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 Menos mal. Menos mal. No. 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 Chicos. Vamos a hacer todo el prólogo. Vamos a hacer todo. O sea. No nos vamos a saltear nada de cinemática. Ya tendremos tiempo para ir al barrio. Chicos. Muchas gracias por el apoyo. Nos vamos a ver en el siguiente gameplay. Mañana si todo sale bien con FIFA 20. Y pasado mañana nuevamente con NBA 2K20. Como dije al principio. Esto chicos lo estoy grabando con anticipación. Si hay algunos comentarios. Algunos consigo que me dejaron mil disculpas. Y el tema de la habilidad chicos. Que no tenemos un buen potencial en triples. Pero no me importa. Porque quiero tratar de tener otro estilo de juego. Con este personaje en esta temporada. En este juego. En este 2K20. Para jugar de distinta manera. Como fíjense recién los partidos que estábamos jugando. No éramos triples. Sino que nos filtramos constantemente. Muy fácil. Ese es nuestro talento. Ese es nuestro fuerte. Así que tenemos que encarar por ese lado chicos. Muchas gracias por el apoyo. Creo que no hemos olvidado nada de decirles. O sea. No tengo más nada que decir. Simplemente decirles. Que no sé si lo dije en el gameplay anterior. Que ya tengo los relatos en español. Cuando empecemos a jugar la NBA. Los relatos van a estar en español. Eso va a estar muy bueno. Y bueno. No sé cuánto faltará. Estamos viendo que estamos en mitad de segunda ronda. Después creo que se viene final de segunda ronda. Es la proyección del RAF. Y después dice no drafteado. No sé qué querrá decir eso. Qué significado tendrá el no drafteado. Si nos spoilea que ya vamos al evento. Y no quedamos drafteados. O no nos toma ningún club. Ningún equipo. No lo sé. La verdad que no lo sé. Chicos. Muchas gracias de corazón por el apoyo. Y en el siguiente ejemplo. Y nos vemos con mucho más material en el canal. Estamos a pleno. Con los directos. Recuerden en Twitch. En Azeta Live. Que tenemos un canal secundario. Y demás. Así que estén atentos siempre a todas esas redes. Y a Instagram. O a Facebook. Y demás. Que está todo en la descripción. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Muchachos. Bye bye. ¡Gracias! moisture. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.